Es bien importante recalcar eso, que es solo el día domingo el que todos los ciclistas van a poder subirse al metro. Es una iniciativa que busca que las personas el fin de semana, sobre todo el domingo, puedan disfrutar aún más de la ciudad considerando todas las iniciativas que hay, incluso la ciclo recreo vía o que puedan ir a disfrutar de algún cerro. Pero evidentemente tienen que pagar su pasaje y validar en el torniquete, aquellos torniquetes que tienen más espacio pueden pasar por ahí o si no, pueden hacerlo por una puerta lateral. Pues bien, esta iniciativa se replica quizás de lo que ocurre en otros países, pero por ahora es un plan piloto y por lo tanto se va a evaluar si funciona o no. Ahora hay que decir que hay algunas restricciones, porque las únicas bicicletas que pueden ingresar son aquellas, las tradicionales o bien las que tienen motores eléctricos, no se permite nada a combustión y también tienen que hacerlo solo en el primer carro. La idea es que hay un respeto también hacia los pasajeros. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Metro y también una de las representantes de los ciclistas que lo que más hace es llamar al respeto de los ciclistas a propósito de también a veces las discusiones que hay en superficie. Vamos a escucharlos. Quienes usen de esta alternativa y posibilidad lo hagan siempre respetando las condiciones que se han impuesto. En primer lugar, se va a disponibilizar del primer carro, los ciclistas deben utilizar la primera puerta para ingresar a los trenes y además se prohíbe el uso dentro del tren o del andén de cualquiera de los ciclos. No se puede pedalear, por supuesto, no se puede estar arriba de la bicicleta. Tampoco se permiten en este caso, se permiten todos los ciclos, salvo aquellos que tengan motor a combustión. Es central que los ciclistas tengamos una actitud ejemplar en el metro que permita una perfecta convivencia así como se da en decenas de ciudades del mundo hoy día en donde el metro y la bicicleta pueden convivir. Ahí están las restricciones, dejarlas bien claras para que después no haya algún altercado ahí entre un ciclista que venga con su bici a motor con combustible y también ahí nos comentaban a los representantes de metro que era una demanda que tenían hace muchos años así que es un avance, al menos que sea el domingo. El ministro de Transportes también estuvo en el lanzamiento entonces de esta iniciativa de metro y lo que él recalca es que esto va a permitir que muchas personas puedan conocer aún más la ciudad, que puedan recorrer largas distancias. A veces, por ejemplo, quien vive en La Pintana no tiene la oportunidad de llegar al parque metropolitano y disfrutar de los senderos de trekking y así en muchos otros sectores. Vamos a escuchar entonces al ministro Juan Carlos Muñoz. Tenemos en el sector oriente, principalmente de la ciudad, una actividad todos los domingos que se llama ciclo recreo día, que es una de las principales fiestas de nuestra ciudad. Sin embargo, para aquellos que viven lejos, es una actividad a la cual ellos difícilmente pueden acceder. Hoy día metro les abre las puertas para que puedan acceder a esa fiesta. Insisto, este es un espacio maravilloso para poder ganar cohesión en nuestra ciudad, para ganar sustentabilidad. Bien, recuerden entonces que desde este domingo, y si todo sale bien, en todos los otros domingos aquellos que usan la bicicleta van a poder subirse al metro en el primer carro siempre, en todas las estaciones, en todos los horarios. Ahora, claro, si tienen algunas dudas, por ejemplo, en lo que utilizan las bicicletas plegables o bien los scooters, pueden seguir haciéndolo sin ningún problema durante la semana, pero hay que recordar que ambos medios de transporte tienen que estar guardados en una funda. Y por supuesto que en todas estas estaciones que tienen los estacionamientos, se ve para que las personas lleguen en bici, se suban al metro y después cuando regresen a su casa puedan tomar su bicicleta, sigue funcionando en todas las redes que están disponibles. ¿Qué pasa con los buses del sistema red? La verdad es que eso todavía no está disponible, se tiene que evaluar porque hay un problema, por ejemplo, de espacios. El único lugar donde podrían estar las bicicletas es el que está habilitado para personas con discapacidad y que usan la silla de ruedas. Bien, Pame, muchísimas gracias, que te vaya muy bien, nos vemos.